Mira, aquí está Kira, jugando en el parque de juegos, a ver lo que dura, a ver, porque nunca la puedo grabar, porque Coco viene y la tira, o ella decide irse, Kira, tira, hola, ay, el columbio que se ha salido, hola chiquitina, hola Kira, ay, ahora está jugando con eso de colores, pero ella se sube por las escaleras, se baja, juega con las bolitas de abajo, con todo, con todo, ahora ha visto la bolita, que contenta que está Kira, que contenta, con con la bolita y la escalera, Coco está de boda ahí solito, que cosa más rara, y tira, ah, sí, está llamando a Coco, sí, no sabes por dónde dirigirse, Coquito, Coquito, ha venido Coco, y Kira ha salido espantada, se ha asustado, jajaja, vale.